¡Buenos días! Una mañana fría a 4 grados, sol pero hace frío. Bueno, me voy a acercar hasta Castejón de Valdejasá, ya que el día 16 hay una crono, entonces vamos a ver cómo es la subidica. ¡Aveno! Los días que llevamos aquí en Zaragoza, madre mía. Anteayer, dos muertos. Ayer, una señora muerta. ¡Bua! ¡Disfruta! Que nunca sabes dónde está el de La Guadaña. ¡Joder! Los días que os quería decir, este 16 de febrero, en Cruciclista Los Lobos organizan la primera crono, En Castejón de Valdejasa Día 16 A las 10 de la mañana Subida a la ermita Aproximadamente kilómetro y medio Y todo lo recaudado Para la fundación Aspace ¿Vale? Se paga allí Son 5 pavos y Una mañana guapa y a disfrutar del ciclismo Solidario Llegar a Castejón de Valdejasa hay que subir El alto de San Esteban Allí vamos ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas guapas Que tiene San Esteban El alto es que vas Entre pinos, árboles, naturaleza Fijaos Entonces da gusto, ¿sabes? Va subiendo y te alegra Y el olor Huele a naturaleza Hay sitios muy sosos aquí En esta tierra mucho secano Pero si te adentras un poquito Espectacular, ¿eh? Espectacular ¡SUScríbete al canal! ¡Qué guapo, eh! Bueno, pues ya está. Ahí será la prono en Castejón de Valdejasá. ¡Allá! Y como el tiempo apremia y no me da tiempo a seguir, pues... nos volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!